Bueno y nosotros seguimos aquí en el marco de la actualización tecnológica de sistemas ganaderos para la producción de leche y tengo un invitado muy especial, él es Jair Vargas, profesional de apoyo a los laboratorios del Centro de Investigación Tiba y Tata. Jair, es un placer que nos esté acompañando, hermano, bienvenido. Muchas gracias Nicolás, un gusto acompañarlos y siempre bienvenidos a este laboratorio. Este es el laboratorio de genética molecular y aquí hay diferentes procesos que se llevan a cabo como por ejemplo el análisis con énfasis en genética y genómica funcional. Eso en términos para que lo entiendas a mi mamá, ¿qué significa Jair? Dentro del laboratorio nosotros llevamos a cabo una serie de procesos tomando como base diferentes tipos de muestras de animalitos, sea sangre, sea músculo, sea pelo y a partir de ello extraemos una molécula que es muy conocida hoy en día, producto de toda esta pandemia y demás, nos ha llevado a entender qué es el ADN. Mediante el análisis de esta molécula, lo que se llama ADN, nosotros podemos saber cómo está compuesto genéticamente un animal, si produce más proteína, si esta proteína ayuda a la mayor productividad de leche, si tiene mayor productividad en carne. Entonces, todo este tipo de información nos ayuda a entender cómo se comportaba un animalito en diferente ecosistema donde se encuentran en esos momentos. ¿Hay una oferta tecnológica relacionada como a todo este proceso que es el tema de la betacaceína? Exactamente. ¿Esto es una oferta tecnológica que tiene la corporación? Exactamente. ¿En qué consiste eso, Jair? El análisis de la variante de betacaceína prácticamente es un procedimiento que se lleva interno acá en el laboratorio que me determina mediante análisis bioinformáticos cómo está compuesto ese animalito o qué variación tiene en un gen determinado. Nos ayuda a entender que este animal tiene mayor producción de proteínas, de grasas y que eso va a tener un mayor rendimiento y de que para la salud del ser humano tiene ciertos beneficios en cuanto a la digestión de lo que es la leche hoy en día. ¿Cómo puede hacer el ganadero o el extensionista, el asistente técnico, el pequeño productor para enviar esa muestra al laboratorio? Eso no debe ser en una cajita de cartón y enviámoslo como si nada, ¿no? No, pues en esos momentos nosotros en el laboratorio manejamos diferentes matrices. Entonces, cuando uno de estos productores requiere este tipo de análisis, pues obviamente tiene que seguir toda la ruta, pues que es contactar a las diferentes oficinas y nosotros ahí empezamos como a detectar esas necesidades. Entonces solicitamos o sea sangre, sea pelo, que el pelo debe tener una estructura muy particular y es que tenga folículo piloso, que ahí es donde encontramos el ADN, sea un pedacito de músculo que pues en términos generales esto no es como tan conveniente cortar un... Exactamente, no, eso no es bueno, incluso se puede desde el semen, el semen también contiene esas células que contienen esa información genética y que a partir de esto se puede obtener esta molécula de ADN para hacer los análisis informáticos. Bueno, esta es la oferta tecnológica, este es el servicio laboratorio que tiene Agrosavia para los ganaderos, asistentes técnicos, extensionistas, pequeños productores, aquellos que están trabajando en la producción ganadera. Yair, gracias por habernos acompañado hermano. A usted Nicolás, siempre bienvenidos, muchísimas gracias.